vamos a ver tu ferretería también vendes este lavadoras o tienes la bandería o y cuánto es una lavadora de estas y ya me quedé impresionado de todos los costos mira si es ferretería de adeberas y viene la gente de san francisco a comprarte aceite para carros y que es muy útil oye veo que tienes estas talaveras estas son de puebla o de guanajuato de dolores hidalgo o de puebla oye esto es para los vallitos para los asadorcitos bonitos ayer me quedé pensando en eso que me dijiste que estás a mil kilómetros de la paz o mil de encenada como unos 900 kilómetros y eso es lo que hace que todo se encarece espantosamente si hombre porque aquí la gasolina no es barata como en sonora que ya suena libre porque ya si te cerca sanogales allá la gasolina es más barata porque estás en la frontera precio de frontera yo me acuerdo que hace tiempo cuando yo andaba por allá valía como cinco pesos abajo y aquí cuesta lo mismo y estamos en muy retirado este es el nuevo oxo que abrieron ese es el nuevo oxo que abrieron el nuevo oxo tiene que lo abrieron a ver como unos como unos dos meses a ver deja ver aquí como se ve construo tienda de confianza dice tu esposa que va a poner la banderita de radio moja si la gente va a saber que estuvimos por aquí fíjate que yo pasé por aquí hace como tres meses pero veo muy cambiado como más arregladito como tres meses o tres años tres años perdón como más arregladito que a ver lo veía como más desordenado y ya veo como más ciudad más a más avanzado ha cambiado cuando llegaste aquí estaba esto pelón no existía esto nomás que allí adelantito hay un hotel que se llama hotel de la cama pero no era hotel ajá si nada más estaba la gasolinera mira que ahí yo comí una vez en tacos el gallo allí ahí comí cuando pasé con un señor gordito me trajeron a comer ahí ahí pasó el guillo cuando venía aquella vez ya me acordé ese tacos el gallo me invitó a comer qué pequeño es el mundo qué pequeño es el mundo sí cómo no la hija se llama él osana a ver vamos a ver qué vendes desde un tornillo hasta un tractor verdad los tanquecitos para las estufillas hay en la torre nunca entrado una ferretería fíjate primera vez que entro una ferretería y cómo sabes dónde está cada cosa nosotros estamos aquí todos los días todos los días pues ya les tenemos calculado te dicen un tornillo para esto este sí dónde dónde están las cosas sabes que yo ahorita voy a ocupar un tornillo para un amortiguador ajá ves que se le salió creo que me compraron los bares si no le quedan porque son diferentes los de refaccionaria que los de ferretería o es lo mismo pues es que por ejemplo hablando de los tornillos hay un tornillo que le llaman ellos de grado de grado de grado nosotros que vendemos es el común el común pero de no haber nada y meter un común pues es mejor me trajeron unos ahorita voy a probarlos porque son más negritos como una aleación esos son los que son de grado como si fuera acero más duros que el común si estoy viendo mira yo no soy mucho de precios porque no lo sé pero ayer la gente me escribió en el vídeo que grabé de tu muchacho y dice sí que caro usted el cemento y alguien les puso ahí dice sí es que allá en el desierto todo es carísimo porque la vida es cara ya la gente no sabe piensa que las cosas cuestan lo mismo en Puebla en Estado de México y en Baja California y no es así además tú lo compras también todo caro o sea tú compras ya los proveedores llegan aquí por ejemplo pues todos los proveedores por ejemplo True Pérez que es una de las marcas los más reconocidas a nivel nacional aquí tenemos nosotros el proveedor tenemos el proveedor de Tecuaque de Tecuaque y hay otras compañías de ferretería AMBE hay otra vez muy conocido también a nivel nacional que es que se llama herramientas de mano al cuervo ah sí que hay cucharas exactamente palas y cuervo y ellos manejan mallas muchas cosas muchas cosas sí qué interesante vamos a ver los blogs ah sí vamos para allá para que la gente vea sí vamos para allá el costo de un blog vamos para allá me sorprende que tienes todo y te felicito vamos para allá puedes dar un poquito aquí porque todos vamos a salir para ver los otros un rato más ay 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 una vez un radio escucha un seguidor me llamó que estaba vendiendo una ferretería la estaba rematando porque su abuelito la tenía y él ya no quería muchacho cómo estás tú eres el muchacho de los bloques ya ya vas a abrir el changarro tarde pero sin sueño este paqué es para las láminas mira clavo concreto ay mira buenas buenas voy a seguir a José porque me han dado un tour aquí por la casa de materiales muchachos como están buenos días buenos días buenos días como están mucho gusto aquí andamos dando un tour en esta casa de materiales muchas gracias a ver vamos a ver con mucho gusto claro un saludo para rafael madrigal de parte de su hijo rafael él está en la paz muchas gracias y también gracias Stephanie porque por ti estoy aquí porque esta muchacha fue la que estuvo insistiendo que fíjate pasó algo bonito yo estaba en San Ignacio y yo dije en un video dije hay una persona sin decir nada que quiere que yo vaya a comer con su papá con su esposo algo así dije y entonces un muchacho que vende fresas dice que le dijo a su esposa dice no será tú la que pediste ese detalle para mí dijo su esposa dice no yo no he pedido nada para no revelar la sorpresa pero ya cuando me descompuse y todo pasó ya dije que tú habías sido quien nos había pedido que conociera a tu papá así que por ti de alguna manera estoy aquí fue lo bueno que va a estar aquí va a estar preocupadísimo como él si va a ir a su viaje de bicicleta ya no voy a ver a Luis ya no voy a ver a Luis arrancate a la sierra le dije si mamá no viene como es el dicho si la montaña si la montaña no me vamos la montaña viene a si la montaña no si tú no vas a la montaña la montaña viene a ti o algo así pues mucho gusto señorita gracias por todo vamos a seguir viendo los materiales de construcción ya nuestro amigo de Jalisco se va ya se anda preparando ya te vas para para Guerrero Negro para los Estados Unidos no para Rosarito Rosarito mándale un saludo a tu carnal porque ves que compró una playera o te encargó una playera un saludo para Leo Leo allá en Jalisco en Chapala 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 Jalisco y te felicito por tu moto la estuve viendo y es una chulada para irnos en una de esas tú no te gustan las motos José pues si me gustan pero son peligrosas si si hay que no hay que perderles el respeto experiencia en ese en ese movimiento con cuantos bloques se hace una casita más o menos con unos mil bloques se hace una casita regularcita con mil con mil bloques se hace no tan pequeña ni tan grande pero si medianita medianita una familia si porque mil bloques es con muchos metros cuadrados si 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 pero hemos esas parrillas traen 100 bloques se llevarían 10 parrillas para para mil bloques y con mil bloques se avanza algo dice tu muchacho ayer que platiqué con él que cuesta cada bloque como 30 pesos algo así no aquí cuesta dijiste 50 aquí 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 ese es el costo que hay para para el público 17 ah entonces con 50 centavos ah y aquí tú los fabricas aquí nosotros somos fabricantes de varios tipos de bloques porque estoy viendo el bloque más común es este que tenemos aquí es el 15 20 por 40 el estándar estamos hablando que son de 15 de ancho 20 de altura y 40 de largo es el bloque más común ajá es que hoy están bien pesados este es del pesado porque hay ligero no hay hay ligero ahorita no lo tenemos si lo fabricamos nosotros de ligero pero ahorita no tenemos ese ese ligero es el material que se trae de de un ejido que está delante que se llama ejido bebonfil ahí es donde está el volcán el volcán es el que sacó esos materiales cuando estuvo en función entonces es un material muy muy liviano que anda pesando yo creo que menos de la mitad que pesa uno de estos para los segundos pisos para los segundos pisos exactamente wow aquí estoy viendo uno más más delgadito este que está delgadito no todo lo fabricamos porque en las casas los clientes quieren hacer barritas todo ese movimiento y entonces como este bloque ocupa menos espacio ajá se acomoda más a la necesidad a la necesidad que quiere el cliente y este se vende mucho este material si porque ocupa exactamente es como los tabicones de antes como un ladrillo más o menos este mide como unos 10 o 12 mide 9 centímetros de ancho tiene la misma la misma altura y el largo de aquel nada más es más angosto paredes muros más delgadito y este este bloque es nada más para el tipo de trabajo con este bloque no se pueden levantar paredes altas porque como el piso es muy angostito se les cae porque una vez un cliente vino y compró bloques que quería levantar una casa con puro bloque de este y a los días nos dijo oiga no va a creer que es lo que me pasó con el material que llevé que pasó se me andaban cayendo las paredes entonces casi por lo regular ese bloque permite que se levanten a unas 10 11 hiladas y no hay problema hasta esa altura ya encajonan para colar los castillos y las traves este no como tiene un piso muy delgadito se les viene y dice que se le andaba yendo para abajo la pared y le alcanzaron a liberar y se apuraron y empezaron a encajonar para colar los castillos por eso este material es para trabajar una más casi para regular chaparrito por eso para hacer barritas para hacer detalles exacto levantar paredes es muy peligroso con este porque se tendría que ir encajonando desde abajito colando por partes exactamente sabes cuál es el que me llama la atención este José yo hice una casa con ladrillos de este estilo de hecho este estilo no lo he visto mucho en México de dónde traes este este ladrillo se fabrica en Mexicali eso en Mexicali y no sé algún tratamiento le hacen para que salga con estos colores es que este estilo se ve como los restaurantes de esos gringos de Olive Garden como italianos le meten un ladrillo así se ve bien bonito ya cuando está calavería se llama riqueado el calavería que le rasca la mezcla en medio por el área por el área donde se mete allí en Laguna Chapala hacia Mexicali por ahí por esa área hay muchas obras de este tipo y se miran muy bonitos se ve bien bonito muy bonitos para unos arcos para una entrada por los colores que tiene se miran muy bonitos para una chimenea para una chimenea exactamente se miran muy bonitos y cuánto cuesta la pieza de este parece que está en 13 pesos está bonito sí claro este es más costoso porque no avanzarías como aquel no o sea es lo doble o triple de área exactamente sí porque y hay unas casas por ejemplo vamos a poner esa casa que está allí se puede forrar con ese material ya una vez que esté terminada se forra y tú la miras acá con esa y no sabes que de aquel lado es bloque porque acá para Asunción un señor que nosotros está ahí en las salinitas donde tú quieres ir sí ahí está un área muy bonita unos pinos hay unas casitas muy bonitas de un señor de Tecate Baja California ahí ya está él compró por ahí unos derechos y en los derechos de ahí donde compró estaban unas casitas comenzadas ya de de bloques y él las terminó y él trajo en su carreta de Tecate toda esa área de Tecate Mexicali fabrican ese bloque ese ladrillo y las forró y quien pasa por la cartera piensa que ese pudo ladrillo no se hizo primeramente de bloque y luego lo chapió se miran chuladas las casas es que este estilo si es así de esos como de Mexicali los edificios del gobierno gringo de puros ladrillos rojos pero se ve más bonito así desde que yo lo vi me llamó la atención y también esas piedras esta grava esta grava sale porque la persona que nosotros nos acarrea la arena para los bloques allá él tiene un cernidor en el rollo en el rollo donde cargan pero como que el subservidor tiene un cuadro muy grande y toda esa piedra pasa por por la criba de él y se viene para acá con nosotros se detiene nada más piedra más grande claro y aquí nosotros vuelve a tener otra criba la revoladora y esta ya no pasa se detiene y nosotros la embolsamos de estos postales y hay clientes que se la vendemos mucho más barata que la piedra que es que la grava que es titurada claro entonces como para pisos o firmes exactamente para los pisos es un poco curiosita pero la toma hay gente que como si la damos muy barata nos la compra ¿qué es barata? por ejemplo estos son como unos dos metros se la damos en unos en unos 300 si es barato pesos y si nosotros le queremos vender si fuera este triturada se iría como a unos 900 pesos ah bueno si hay diferencia si si y además para el uso digo para firmes y eso yo no le veo problema yo no sé de construcción pero digo esto para un piso hasta se ve bonita para aparente que le llaman exactamente que tiene tiempo y aquí son los bloques aquí y a pura palada o si los muchachos le echen con balde ahí a la 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 muchachos buenos días aquí andamos viendo como es que hacen los bloques oigan estos muchachos tienen con nosotros ayudándonos muchos años muchos años muchos años ¿cuántos años hermanos? como 15 años son de aquí de Vizcaíno aquí se quedaron a radicar ¿de qué estado son? de Oaxaca le decía al muchacho que yo conozco Oaxaca bien anduve por allá allá por la Sierra Juárez por Justlahuaca por Oaxaca Pan de León para todo eso allá para Pinotepa Nacional toda esa parte conocen ellos saben para dónde anduve para Valle Nacional allá para Tuxtepec son los de flor de piña esas bailarinas conozco bien Oaxaca muy bien muchachos y cuántos bloques pueden producir más o menos aquí poniéndose en acción cuántos producen digamos muchachos en un día constante normal por día entre los dos es el cemento que me dijo su muchacho que hacía granel que ahorran un poquito más de dinero de estar abriendo bulto tras bulto que interesante pues muy bien ya vi que escuché hace rato el ruidazo de la máquina pero bueno les felicito porque el trabajo de la construcción de la ferretería de materiales es puro trabajo cargar descargar ya no ocupa uno ir al gym lo que uno ocupa después de una de una jornada un seisito y a dormir es lo mejor verdad si duermes a gusto sabes que cuando haga mi casa por acá te voy a comprar de esos ladrillos cuando haga un proyecto vas a ver vas a ver a mí me gusta ese estilo lo que es de piedra aparente lo que es de ladrillo lo que es así como rústico en los videos que tú muestras tu casa mire que tu casa es de piedra aparente una parte de tu casa vi que era de ese tipo de material de mano de obra si eso en aquel tiempo yo le decía como unos hace como unos doce años que la hice y me costó mucho porque era muy lento el trabajo carear la piedra de dos caras pero fíjate que eso después de que está nomás le pones sellador y ya nunca más mantenimiento como los bloques que está pintando si se llena de humedad otra vez repellando enjarrando sellador ese una vez y nunca más la ventaja de esa casa tiene una ventaja y una desventaja cuando hace calor está fresco como una cueva pero cuando hace frío se pone como un refrigerador no se calienta ni con chimenea hay que tener su calentón es la desventaja esa está bien como para desierto donde hace más calor el año digamos en el día está fresco en la noche puedes dormir eso sí cuando hace frío va a ser una cueva como un iglú hay que tener una cobija bien maciza y estos rojos que son también estos rojos vamos a pararlos estos rojos ah si los he visto son de adorno esos también aquí nosotros los hacemos son como para yo he visto como balcones exactamente son para trabajos especiales yo he mirado barditas más o menos así altitas y antes de llegar al finalizar le ponen una o dos y la de esas y se mira bien bonito si si se pueden poner a la mitad para que el aire perfore y se entre esas son se llaman celosillas si las he escuchado fíjate que allá en Santa Teresa al muchacho que entrevisté Juan que vive solito con su mamá y su tía dice que a él también le ofreció el gobierno entraba en el programa de beneficio de una vivienda pero que le condicionaron que él tenía que bajar el material era un trabajo muy pesado dice no si la gente con trabajo baja con la comida de los turistas si dice yo nomás tengo 5 burros imagínate para bajar lo que tú dices unos 500 bloques no dice y cada burro carga 5 5 nada más o su coopería 10 viajes son 50 100 viajes en burro era imposible eso ajá dice no yo tuve que rechazar este pero yo también me pregunto José con todo respeto si la gente vive ya donde hay tanta piedra porque no hace mejor de piedras exactamente le hubiera hecho esa propuesta al proyecto ese no denme el cemento el cemento como quiera si se puede bajar el burrito hay que echar uno pero 10 20 sacos es más fácil aunque dechen 2 o 3 vueltas se bajan lo que si es imposible es el bloque no hay que echar muchas vueltas yo sé yo sé yo sé que la piedra es más lenta porque pegar esto pum pum en un día es una barda y de piedra no pero digo si tienes el cemento consigue la arena del río está el agua agua tiene todo eso agua arena grava también hasta para colar algunos castellitos con armex y tu casita queda buena bonita yo pienso que hasta el mismo costo porque el costo de bajar los bloques eso es caro es dinero o tiempo que el tiempo es dinero pero digo cada quien su pensar a veces se nos duerme el gallo y no alcanzamos a orientarnos hasta que pasa el tiempo de eso que alguien está platicando sobre ese proyecto y sabes que hubieras hecho esto se me dejó el rollo pero pues ya pasó si es que mire yo pienso que ahí esos programas están bien pero deberían de ser adaptables a la geografía y materiales de la región no es lo mismo hacer una casa digamos en la costa donde no hay ni una piedra que ahí si ocupa el bloque que donde estás en la sierra donde hay puras piedras ahí deberían decir aquí se va a hacer de piedra aquí se va a hacer de bloque aquí se va a hacer de lámina aquí de madera o sea dependiendo los materiales que tú tienes porque por si allá tampoco hay árboles en la sierra tampoco hay que hay que llevar la madera hay que llevar la madera exactamente pero todo eso se puede llevar es transportable por eso está allá abajo hay maderita en su casita porque todavía es transportable para abajo la madera no es no es tan pesada a veces a lo mejor barrotes largos pues le echamos a burro lo que pueda uno o dos nada más y con esos pero el bloque si es mucho más difícil que el material que la madera la lámina ocupa campo pero también es muy liviana la lámina es muy pesada también cuando es muy delgadita pero ya cuando le encaramos una o cinco láminas se siente el peso pero con uno o dos las mestes si las bajan una vez vi un chavo allá en Oaxaca en un lugar que se llama Zacalapa pasé y tenía un cajón de un bloque y le echaba la mezcla de arena y cemento en uno y le pegaba así con un polino un dos por cuatro y hacía uno por uno artesanalmente así lo hacía eso podría ser mejor bajar el cemento allá tiene la arena y tú haces tus propios bloques uno por uno todo eso a veces también ellos por carecer un poquito de la idea de la idea no se hacen las cosas pero si es si es posible pues como tú dices pues porque allá abajo está lo principal que es el agua y es la arena el cementito se lleva de a un saquito en las bestias y se baja para abajo y se construye allá abajo pero también sabes que hay otra cosa que no hemos visto y lo voy a decir el trabajo de esos muchachos le preguntaron a ese joven a Juan y por qué tú no plantas aquí vegetales jitomatitos zanahorias tienes agua tienes tierra fértil dice no dice yo ya llego cansadísimo de mis chivas mis chivas ya no me dejan energía para nada diario sacarlas y en esas piedras y después regresarlas o sea ir a cambiar las chivas ordeñarlas hacer su queso y todavía imagínate el resto del día ponerte a plantar y arar la tierra o cosechar vegetales sería un desgaste espantoso hace ahí lo que está faltando son más manos más gente más gente que esté nueva así como con juventud de encima su mamá y su tía ya no pueden pero si le hace falta otro apoyo para que porque eso es muy buena idea pero como él dice él es solo él es el que hace la mayoría del trabajo rudo y no le alcanzaría el tiempo pero si hubiera otro par de manos apoyando sería lo más bonito lo más selectivo porque pues ahí está donde para producir la huerta la huerta porque él tiene el agua de hecho el agua de ahí la suben hasta San Francisco con una megabomba de diésel imagínate para subir kilómetros de subida en agua sí, sí y no pues debe ser un equipo muy fuerte creo que dicen que es de España trajeron por allá una máquina diésel para poder jalar eso porque una bomba normal no la podría no sube ni siquiera 100 metros imagínate muy bien me voy a ir José porque tengo que irme hacia Guerrero Negro a continuar con mi viaje pero siempre estaré agradecido por todo lo que me ayudaste y me dio gusto conocerte para nosotros este es lo más apreciable que podemos tener tu visita aquí en la casa porque nosotros ya veníamos proyectando eso de hace tiempo desde que empezamos a mirar en los videos pero ahora que viniste para acá para la paz pues todo eso más más posible porque ya lo fuimos acercando 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 hasta que llegaste aquí Vizcaíno fue cuando ya te fuimos y te llamamos de lazo porque ya estaba aquí cerquita y este para nosotros es un placer tenerte aquí en la casa muchas gracias a ti y a tu esposa también ya en otra ocasión si tardas en venir o algo cuando tú pases aquí está la casa para que tú llegues a dormir los días que tú quieras estar aquí dos, tres días cuatro días los que sea igualmente si tienes mi número si algo se llegara a ofrecer te espero en México si algún día vas a algún trámite o algún claro que sí algún mandado por allá por México me buscas y te quedas en mi casa de Tlalpan muy bien así que muchas gracias por todo ándele de buena manera igual manera por tu amistad y por lo amable que me trataste gracias a mí y a mi perro el Jackson y ojalá y a alguien que vea mi video haga una casa con ese que diga yo vi el video y compré todos esos ladrillos para hacer una casita o una chimenea o una fachada muy bien perfectamente esta palma que tenemos aquí es de las palmas que vienen de Indio, California aquí en ejido ve Bonfil adelante de San Ignacio hay plantaciones de pura palma esta que fue traída de Indio y esta palma es hija de las plantas que hay en Bonfil y este verano que pasó le cortamos muchos dátiles dátiles los dulcesinos aprendimos a cómo cortarlos ya en mi helados estuvimos viendo los videos y me topé con los videos de ya de Coachella de Indio y me di cuenta como los cosechaban y le dimos la primera entrada y si cosechamos algo de algo de átiles y estamos esperando esta próxima y le damos echar ganas para comer aquí en casa y regalamos a unos amigos y oye este dátil pues ya le expliqué cómo está el movimiento del dátil muy bien voy a terminar este video leyendo aquí familia Gutiérrez Moreno el señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el señor tu dios te da ese es un salmo 28.8 muy bien